¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Nuevamente les doy la bienvenida a este su canal Mundo Digital. Y en esta tarde vamos a ver un video. Les voy a mostrar cómo ingresar a una reunión, videollamada o videoconferencia a la cual nos hayan invitado a través del correo electrónico. ¿Por qué este video? Porque muchas personas que están laburando y aún las que no están laburando les llegan las invitaciones para las reuniones y no saben cómo ingresar a la reunión que está programada con Google Meet. En este caso yo ya tengo este correo electrónico que creé para este ejemplo y tengo el correo abierto y aquí efectivamente ya me llegó una reunión y me dice que la reunión es a las 11 y 20, o sea en un minuto. Entonces vamos a darle aquí, ingresamos para ver el correo. Una vez vemos el correo, abrimos el correo nos va a mostrar la hora, ¿cierto? Nos va a decir primeramente la fecha, nos dice que es el 10 de junio, que es la hora que es de 11 y 20 a 1 de la mañana, 1 y 20, o sea dos horas de reunión. Pero ¿cómo ingresar? Entonces vamos a venir a la parte de abajo y aquí donde dice reunión importante, donde nos dice cuándo, también nos especifica y nos dice información para unirse, unirse con Google Meet. Entonces vamos a darle clic aquí, en este link vamos a darle clic. ¿Por qué no le doy clic ahorita? Porque todavía no son las 11 y 20. Cuando, si ustedes digamos les llega una reunión y ustedes le dan clic antes, pues efectivamente ustedes van a entrar al link de la reunión, pero tienen que esperar a que la persona que organizó la reunión ingrese y que todas las otras empiecen a ingresar. En este caso, entonces yo voy a ingresar y si la otra persona que creó la reunión no ingresaba, pues de todas maneras yo ya estoy dentro de la reunión, estoy esperando a que el anfitrión y todos los otros invitados se agreguen. ¿Listo? Esa es la manera como nosotros aceptamos la invitación y como nosotros nos conectamos a través de una invitación que se hace por correo electrónico para una reunión con Google Meet. Entonces ese es el video que tenía hoy para ustedes, es muy cortico, pero a muchas personas se les ha dificultado por eso esta reunión. Entonces dice, ¿necesitas ceder a tu cámara? En Google Meet nos pide que le demos acceso a la cámara y al micrófono para poder ingresar a la reunión. Yo le digo cerrar y ahorita si quiero habilitar eso lo habilito, que está acá. Si quieres lo dejo deshabilitado o si quieres lo cierro antes de entrar a la reunión. Aquí le digo que sí, le voy a permitir que utilice mi cámara y mi micrófono. Espero que me cargue el internet y aquí entonces ya lo único que tengo que darle es en unirse ahora. Cuando le doy unirse ahora, entonces me lleva a la reunión y lo único que hago es esperar a que las demás personas empiecen a, los demás participantes o invitados empiecen a agregarse a la reunión. Y esta es la manera, amigos, como se pueden conectar a través de una reunión. Le doy clic aquí. Entonces dice, hay un problema con tu cámara. ¿Por qué? Porque yo lo tengo ya cerrado. Entonces no hay problema. Si la cámara está desactivada, entonces voy a darle unirme. Y ya estoy en la reunión a la cual me habían invitado. Voy a entrar con el micrófono apagado y la cámara apagada, pues para, si la quiero activar, la activo en el momento que lo necesite. Y listo. Aquí esa es la manera como nosotros ingresamos a una reunión que nos hayan enviado la invitación a través de correo electrónico. Listo, amigos. No olviden suscribirse a este su canal, darle clic en campanita y en me gusta para seguir cargando más videos. Hasta luego.